Para hallar el número total de divisores, primero tenemos que descomponer al número. Para descomponer un número, en este caso al 147, primero tenemos que ver si es que tiene mitad. Para que tenga mitad, debe terminar en una cifra par, pero como no termina en par, no tiene mitad, o sea, no lo puedo dividir entre 2. Tendrá tercia, para ello vamos a sumar sus cifras, a ver, 1 más 4 más 7, sería 12. ¿12 tiene tercia? Sí, porque 12 entre 3 es el exacto, así que este número también tiene tercia. 147 entre 3 sería igual a 49. ¿49 tendrá tercia? A ver, 4 más 9, 13. 13 entre 3 no es exacto, así que no tiene tercia. ¿Tendrá quinta? No, porque para que tenga quinta debe terminar o bien en 0 o en 5 y no cumple. ¿Séptima? Sí, ¿verdad? Porque 49 si lo divides entre 7, sale exacto 7. Y 7 lo único que tiene acá es séptima. ¿7 entre 7? 1. Listo, ya quedó como 1. ¿Qué números aparecen por acá? Solamente el 3 y el 7, así que viene por acá, el 3 y el 7. 3 aparece una sola vez, así que exponente 1. El 7 aparece dos veces, así que exponente 2. Y de acá ya sale el número de divisores de 147, está dado por la multiplicación de los exponentes, exponentes, pero aumentados en 1. Primero acá, aumento 1 y sale 2, por ahora el siguiente exponente, el 2, le aumento 1 y sale 3. Como ya no hay más exponentes, hasta acá multiplico. 2 por 3, 6. Listo, en total tiene 6 divisores, el 147. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.